Para mí es un placer saludarlos aquí desde Miami y es bien escogido Miami como sede de celebración de su décimo aniversario. Es un honor para nosotros tener a la cadena deportiva más importante del mundo. Venga y celebra con nosotros aquí en Ocean Drive. Después no diga que no se lo comentamos. La fiesta del pasado martes 7 de enero comenzó desde temprano en la playa para celebrar 10 años transmitiendo el mejor contenido deportivo en español. Y aunque fue un día bastante frío, los acostumbrados debates de Café ESPN, Voces del Deporte, Zona ESPN y Revista Deportiva encendieron el ambiente en medio del talento de radio y televisión. Claro, Jorge Ramos y su banda no podía quedarse por fuera en este cumpleaños, que también contó con la presencia de algunos artistas y atletas. Pero sobre todo y lo más importante, nuestros seguidores estuvieron presentes acompañándonos ese día. Hola amigos de la 12.10 AM ESPN Deportes, nos encontramos con el señor Hernán Pereira de Jorge Ramos y su banda. Hernán, cuéntanos, ¿qué tal ha sido tu experiencia? ¿Qué significa para ti ser parte de la familia de ESPN Deportes? La verdad les saludo un orgullo ser parte de este equipo, ser parte de esta empresa, haber cumplido 10 años, haber aportado mi granito de arena en esta excelente programación que tiene la cadena, en radio, en televisión, en internet, en diferentes plataformas. Y bueno, aportando esa pasión que uno tiene por el deporte cada día, como lo hacemos en Jorge Ramos y su banda. Y bueno, tener la posibilidad de haber sido parte de la historia de estos 10 años, con el deseo de cumplir muchos años más y ser parte de este equipo. Pero llegar a ESPN es como llegar ya a la graduación, porque vimos nacer la cadena y la verdad los pesimistas no creían que iba a dar dos, tres años más. Y ya ver que llegó a 10 y en lo que tiene, llegar a las dimensiones que tiene y formar parte de la familia, para mí es meterse a grandes ligas en el campo del periodismo deportivo. Es un gran orgullo ser parte del líder mundial en deportes. Recuerdo en el año 2004, cuando se lanzó el canal, estaba en casa como un espectador más. Y ahora ser parte del canal más importante de deportes en Estados Unidos es algo que me llena de orgullo y de satisfacción. Nos encontramos con los chicos de Zona ESPN, José Francisco Rivera y el gurú de las Diagonales. Diagonales, ahí vamos, Sebastián Martínez Cristo. ¿Cómo le vas? Sebastián, José Francisco, en esta celebración de los 10 años de ESPN Deportes, ¿qué significa para ustedes ser parte de esta gran familia? Para mí es muy importante, es un placer estar acá porque, como Sebastián siempre lo dice, nos pagan por hacer lo que más nos gusta, comentar de deportes, esta pasión que vivimos. Es un gran placer estar con ustedes, con la 1210 AM, con el público de Nueva York, compartir con los fanáticos porque no tenemos la opción de hacerlo diariamente ya que estamos en el estudio. Así que salir a estos escenarios para nosotros es gratificante, sabroso y lo disfrutamos un mundo. Sebastián. Yo te digo, Karen, cuando arranqué me acuerdo, yo era chiquito, tenía unos 4 años y mi mamá me dice, ¿qué crees de esa conciencia de grande? Yo quiero ser periodista deportivo, ese era mi sueño, así que hoy sencillamente lo estoy cumpliendo y nada mejor con la 1210 AM porque es mi ciudad. Yo nací acá, a pesar de que viví gran parte de mi vida en Argentina, son mis equipos los que me apasionan, el deporte los que me apasionan y es espectacular poder interactuar con los fanáticos. Así que simplemente decir gracias a todos los que nos escuchan por habernos soportado. A veces no estamos de acuerdo, nos peleamos, nos divertimos, pero al final del día siempre la verdad que es un placerazo para mí poder hablar y que haya gente interesada en escuchar. Eso siempre para mí va a ser de las cosas más grandes que hay. Es la revelación del mundo, ya era hora de que hace 10 años se creara precisamente una cadena que nos sirviera al público hispano aquí en los Estados Unidos y por el mundo. La verdad que ESPN, como ya sabemos, es el líder mundial de los deportes y nosotros dominamos este país, ya era hora que tuviéramos la representación digna. Y para mí es un honor y un orgullo poder representar a mi comunidad, a nuestra gente, hablarnos de nuestros deportes en nuestro idioma. Para mí es un privilegio estar en la familia de ESPN Deportes, ESPN Deportes Radio, líder mundial en deportes, algo que nos apasiona, que disfrutamos, que para nosotros no es un trabajo, no, es un hobby, es algo que hemos hecho desde niño, que hemos seguido los deportes y tener la oportunidad es un sueño hecho realidad. Mira, sin duda alguna tengo que decirlo que es un sueño hecho realidad porque ESPN Deportes es una referencia, fue una referencia como estudiante, fue una referencia como, digamos, joven al principio en esta profesión. Mis primeros años de periodismo era una referencia, era una fuente informativa y creo que en estos 10 años ha sido todo lo que hemos crecido, lo que nos hemos beneficiado. Y creo que en la misma planta ha crecido también ofreciendo muchísimo más en estos 10 años. Bueno, primero que todo estoy muy contenta, yo soy una recién llegada, pero me siento muy feliz y afortunada de tener la oportunidad de celebrar estos primeros 10 años. Me atrevo a decir que de alguna manera yo soy una verdadera aficionada, televidente y radioescucha de la estación de ESPN, antes de formar parte de esta gran empresa, de este gran equipo, colaborando con esta linda profesión. Yo la verdad es que siempre he estado con los ojos muy puestos en esta empresa. Yo creo que todos somos de alguna manera parte de ESPN, trabajando para ella o no. Y el día de hoy, pues que estamos celebrando por todo lo alto estos primeros 10 años, también quisiera incluir la importancia de tener el líder mundial del deporte en el mundo. Que hace 10 años se hayan dado cuenta de que era importante incluirlo en idioma, en español, dentro de los Estados Unidos. Yo creo que esas son las cosas que hay que resaltar el día de hoy. No es solamente por decir son 10 años que se está transmitiendo, que estamos al aire. Son 10 años en que se reconoce una vez más la importancia del latino, de los hispanos en los Estados Unidos. Y por eso había que poner este canal, que es dedicado únicamente a los deportes, solamente en español. Y por supuesto que tenía que ser el primero ESPN, porque ellos fueron los primeros que pusieron al aire un canal en estas condiciones. Ya después los demás copiaron, pues dieron cuenta que esto es muy bueno. Estar en ESPN, estar jugando el campeonato mundial, no se concibe que haya un medio deportivo que no sea ESPN. Si ESPN lo dice es porque es así. Los otros hay que reconfirmarlo y con todo el respeto. Para mí ESPN es la máxima autoridad deportiva en el mundo. Y en este país no podía ser de otra manera. Para mí significa todo. Proyecto A